Ciao, compañeros. La scorsa de esta semana, no habíamos visto gli articoli. Gli articoli possono ser determinativi, por ejemplo, lo, il, la, gli, il, o indeterminativi, una, un. Nosotros lo que estuvimos trabajando fue con gli articoli determinativi. Y acá tengo un cuadro que les voy a ir explicando. En la primera parte, yo tengo singulare maschile e singulare femenile. Dopo, noi abbiamo plurale maschile y plurale femenile. El singulare maschile posso ser il, il, lo. Il lo voy a utilizar cuando el sustantivo comienza con consonante y sigue con vocal. Por ejemplo, il ristorante, il bagno, il treno, il bambino. Il lo voy a utilizar cuando la palabra comienza con vocal. Por ejemplo, il albergo, il autobus, il aeroporto, il orso, il uomo. Lo lo voy a utilizar cuando tengo un grupo consonántico o cuando la palabra comienza con zeta. Y otra opción puede ser cuando la palabra empieza con s y le sigue una consonante. Bien, por ejemplo, acá tenemos los estudiantes, lo estadio, lo espacio, lo nomo, lo psicólogo, lo cero, lo neumático. Dopo, abbiamo singulare femenile. Y acá tenemos il y la. Il lo voy a utilizar cuando la palabra empieza con una vocal. Por ejemplo, l'acqua, l'uva, l'automobile. La lo voy a utilizar cuando la palabra comienza con una consonante. La cámara, la sudanteza, la ragazza. Y presten atención a la terminación del sustantivo. Bien, después tenemos el plurale del masquile. Y acá tenemos y lo voy a utilizar como plural de il. Y gl'i lo voy a utilizar como plural de lo o l. Y acá lo que vamos a tener como ejemplos es y participanti, y bambini, y bagni, y treni, y restaurante. El i lo voy a utilizar cuando la palabra comienza con consonante. Pero recuerden que al estar en plural también tengo que cambiar la terminación del sustantivo. Después vamos a tener gl'i. Gl'i studenti, gl'i spaghetti, gl'i study, gl'i spazi, gl'i nomi, gl'i psychology, gl'i seri, gl'i pneumatici, gl'i alberghi, gl'i autobus. Y acá con autobus pasa algo específico porque autobus es una palabra, una parola extrañeri. Y al ser una palabra extranjera recuerden que no tiene plural. Gl'i amori y gl'i aeroporto. Por último lo que vamos a tener es que le va a ser el plural de la y l. Y acá también va a cambiar la terminación porque estamos utilizando en forma plural. Le camere, le ragazze, le acue, le uve y le automovili. Bueno, eso es todo. Chao. en forma plural. Lo que vamos a tener ¡Gracias!